Y Cristiano Ronaldo sigue imparable, el portugués marcó un doblete hoy con el al nacer Los años al parecer no pasan para Cristiano, y eso que tiene 38 Se lo ve como un niño aún disfrutando cada gol El primero de penal y el segundo con gran velocidad define de zurda, su pierna menos hábil, bolazo Por otra parte en las últimas horas se está hablando del posible fichaje de Messi al Al-Hilal Equivoqué precisamente también el de la Liga Saudí El argentino ya no continuaría en Francia Podríamos ver nuevamente a Messi y Cristiano enfrentándose en una liga, sería algo épico Messi llegaría con 35 años ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!